Es clásico. Vamos a comparen en ese recho. Vamos, pah, que me ha ido, pah, hueón. Me ha ido mal económicamente y más encima tengo la gana de llegar, mire, hueón. Le dije, pero ándate aquí, hueón, aquí. O sea, y así un listado afuera, hueón. Le a la carta, hueón. ¿Qué precio? Le a la carta y sale con el precio y con todo. Tengo entendido. Anda, hueón, y pide el pingüino, hueón. El pingüino hueita nunca. Vá para que tenga el nunca, hueón. Tengo nunca, hueón. Anda, weón, y pigue el pingüino, no te vas para arriba, porque hay de 100 lucas, de 80, hay de todo, weón, y empieza a leer, puto, efectivamente, hasta el salto de ropero, que era clásico también, está en 80 lucas, o sea, era caro, buscando el 5, el turronero, weón, puto, después venía el babercito, la María Antonieta, weón, puto, y abajo, a Luca, la última que la caída, el pingüino. Tenía razón mi compadre ese, le dice, entra y me dice, buenas tardes, buenas tardes, me dice, ¿qué se le ofrece? Y ya, a ese nivel ya es venta, ya, entonces, le dice, ¿saben que tengo Luca? Ah, el pingüino, oye, María, ven, el caballero quiere el pingüino, hierro a la pieza, a la última pieza, hazle el pingüino, déjeme la Luca, déjeme la Luca. ¿Y cómo es? No, pues no le puedo estar diciendo cómo es, pues, vaya a verla con ella, si le va a hacer el pingüino. Y entra la pieza en la mina, ella se siente en la cama, alrededor de los mortales, ella se siente en la cama y dice, venga, pues venga, aquí, paraí, todo al lado mío, aquí, aquí. Ya, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, usted no pagó Luca, sí, pues, ya, pues, le va a hacer el pingüino, ya, le baja los pantalones a la mina, le baja los calzoncillos, y le empieza a... A... A hacer un... A hacer un... Ah, a hacer un... A hacer un... Entonces, compadre parado ahí, irá a todo el lado, una weá parrata, weá, y... Y, ah, y, ah, y el weá... Puta, que es, weá. Cuéntese, weá, y el 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 weá, y por lo cae, weá, y cuando ya, y la punta de terminar, la mina lo caja, y sale bastante raja. la vida y el buen día ¡Hagamos, Juan! ¡Hagamos, Juan!